¡Hola! Estoy muy emocionada porque este es el primer vídeo de la colaboración que hice con Amigo Lab, el laboratorio de Barcelona, que me mandaron tres carretes. Si no has visto el vídeo te lo dejo por aquí. Y aparte también se encargaron de revelar y escanear todas las fotos. El primer carrete del que voy a hablar de esta colaboración es el Solaris FG Plus 100. Es un carrete de película negativa en color de 35 milímetros y de ISO 100. Es la primera vez que veía este carrete, estuve investigando un poco y encontré que dejó de fabricarse en 2012. Así que supuse que este carrete estaba caducado aproximadamente unos 10 o 15 años. No quise arriesgar mucho así que lo disparé a ISO 64 para sobresponerlo un pelín. Y la cámara que iba a usar en principio era la Pentax K1000, pero esta cámara me está dando problemas desde ya hace mucho tiempo. Lo que pasa con esta cámara es que se queda el espejo pillado al hacer la foto en la parte de arriba y no me deja enfocar para la siguiente foto. Esto normalmente pasa con velocidades bajas, ya que el espejo tarda mucho en subir y se queda pillado en la parte de arriba. No entiendo por qué puede pasar esto. La mandé a arreglar ya hace un tiempo, pero por lo visto sigue dándome problemas. Así que al salir de casa hice la primera foto, se quedó pillado el espejo y tuve que volver para cambiar de cámara. Actualmente todas mis cámaras están dañadas, lo que es un poco caos porque suelo utilizar carretes caducados. Entonces la única que me funciona es la Pentax P30 que tiene lector de código DX y siempre se me olvida cambiar el valor de la velocidad, entonces las fotos me salen mal. Entonces tuve que apañar, arreglar entre comillas, una cámara que está fallando en la tapa de las baterías o las pilas. Tuve que ponerle un poco de cinta para que pueda resistir y que no se abriera, porque esta cámara funciona solamente con pilas. La cámara de la que estoy hablando es la Canon AL1, que es una de las primeras cámaras que probé en este canal. Después no la he vuelto a utilizar mucho, pero estos resultados te van a encantar. Como no tenía ni idea de cómo iban a salir estas fotos y era la primera vez que utilizaba este carrete, decidí simplemente dar un paseo por Jaén e ir haciendo fotos a lo que me llamara la atención. Cuando el equipo de Amigos Laz me mandó las fotos escaneadas, lo primero que hice fue revisar las fotos de este carrete porque la verdad es que me causaba mucha intriga y bueno, la verdad es que no me ha decepcionado para nada. Sí que es cierto que los colores no son lo más natural posible, o sea, están un pelín saturados, pero sí que me gustan mucho a pesar de la saturación y dominante de color que tienen. Si hablamos un poco más sobre este carrete respecto a las sombras, podemos apreciar que no retiene muchos detalles. Aquí, por ejemplo, se supone que es una persona, pero no se llega a diferenciar bien. Y bueno, destacar también que si quieres buenos resultados al utilizar un carrete caducado es muy importante exponer bien, obviamente, pero también una parte fundamental de los resultados que quieras conseguir depende mucho del laboratorio. Lo digo desde mi punto de experiencia porque he utilizado un montón de carretes caducados, unos cuantos los mandaba a un laboratorio con el que trabajaba siempre y los resultados eran increíbles. Y también utilicé algunos otros y los mandé a otro laboratorio en el que estaba probando un poco para buscar alternativas a este laboratorio porque la verdad es que la fotografía analógica es un poco cara, entonces tienes que pagar carretes revelado y escaneado y buscaba otras alternativas que estaban un poco mejor de precio, pero los resultados no me convencieron para nada. Los carretes caducados que digamos que perdí los mandé a este otro laboratorio y las fotos salieron fatal, vamos, oscuras, no se podía ver nada, no sé si fue que lo expuse mal, no sé si fue el viaje o qué, porque no era la primera vez que me pasaba en ese laboratorio. Aparte fueron en dos ocasiones distintas y la verdad es que yo creo que depende mucho de cómo tratan los carretes. Si son muy profesionales al revelar las fotos y obviamente también depende de cómo lo expones tú. En este caso me fijé mucho en la exposición porque sabía que estaba caducado y no quería meter la pata y que salieran fotos de esas frosas, pero la verdad es que Amigo Lab ha hecho un trabajazo increíble. Las fotos están súper bien, la resolución de cada foto es realmente increíble y la verdad desde mi punto de vista está muy bien el trabajo que han realizado en este carrete caducado. La verdad que estaba un poco agobiada al hacer estas fotos porque pensaba que se iba a romper la cinta en mitad del camino y las pilas iban a salir volando o yo qué sé, no iba a poder hacer fotos o no tenía una cámara que pudiera utilizar para hacer estas fotos. Felizmente no pasó nada de esto y la verdad es que es un alivio porque es que soy muy nerviosa para hacer todo este tipo de cosas, la verdad. Y más si es una colaboración. Una cosa que no me había percatado en el carrete porque estaba muy nerviosa por la cámara es que solo tiene dos exposiciones. Y cuando llegó a la exposición número 12 yo quería seguir pasando la película y no pasaba. Yo dije, Dios, ¿qué pasa aquí? La cámara está fallando, no sé qué. Se me vino el mundo abajo, te lo juro. Yo estaba súper en plan de en shock total, dije, ¿qué pasa? Y dije, bueno, vale, vamos a rebobinar todo y lo voy a mirar en casa a ver, a lo mejor lo pruebo con otra cámara y no sé qué. Y cuando saco ya el chasis y veo Solaris, 12 exposiciones, no sé qué, y yo en plan de, oh, vale. Me volvió el alma al cuerpo y dije, bueno, vale, está bien, pues no pasa nada. Es una pena porque me hubiera gustado probar un poco más, a lo mejor hacer un retrato a alguien o probarlo en distintas situaciones de luz. Pero bueno, no importa, me sirve de experiencia y además también para ver cómo trata el laboratorio los carretes caducados. Recuerden que este carrete llevaba caducado más o menos 10 o 12 años aproximadamente. Entonces es increíble que hayan salido estos resultados muy buenos. Algo muy importante que no debes olvidar es que tienes 5% de descuento para la página web de Amigo Lab o para revelado y escaneado de tus carretes. Te dejo el código de esta promoción por aquí para que puedas utilizarlo pronto y me cuentes qué tal te ha parecido este laboratorio. Me gustaría que me escribieras en los comentarios si alguna vez has probado este carrete o si te gustaría probarlo. O a lo mejor si tienes experiencia con carretes caducados y cuáles son tus mejores consejos. Obviamente también no olvides decirme cuál ha sido tu foto favorita y no olvides suscribirte a mi canal para estar pendiente de todos los vídeos. Sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que tengas una hermosa semana. ¡Hasta luego!